Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Para el cuchero De sonetillo una cuarta, que no está el horno pavollos Ni puedo comprar cogollos, ni me llega para tarta Lo de comer a la carta un par de buenos centollos Se acabaron esos chollos, de lentejas estoy harta Por eso en este cuchero quiero poner sonetillo Cocinado con esmero Que le dará mucho brillo Y mucha gracia y salero A este mal batiburrillo No por rimar a porrillo Será mejor la leída Que rimando por rimar Está la cosa jodida Jodida si es de jodiendo Eso ya me va gustando Más con gerundios rimando El tiempo se va perdiendo Versos sí que voy haciendo Pero poco adelantando Solo gerundios usando Poco o nada iré creciendo Pa' acabarlo de arreglar Este lo termino en ir Y dirán que sé rimar Que fácil es escribir Solo letras colocar Aunque no tengan sentir Solo me falta decir Que faltó una rima en él Pa' acabarlo de joder Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán Soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo Y a veces loco Y amo así la vida Y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidar Las me voy a olvidar Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidar Las me voy a olvidar Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán Soy un señor Algo volveme y un soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán Soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán Soy un señor Algo volveme y un soñador